¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está todo el mundo para que venga! ¡Que vea cómo se siente por la avenida de aquí! ¡Terminata número 5! ¡Abrina y llena! ¡Esta noche ella porta un vestido colorido y pintoresco de las flores! ¡Surgen los bellos paisajes, dando en ella alusión a la fertilidad de nuestra tierra! ¡Aquí está! 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 Con la alegría de los perfectos patronales, su imponente traje de fantasía se envuelve en el colorido del morano, rosado, rojo, azules y dorados, en representación de la carabia de nuestras fiestas. Demasiado Lago, le dijo a ellos que bajo la gótica y ella no baila. Y yo le digo a ellos que se corten mojos, antes de que ellas sembrar, hablar del traje, y antes de que después con la grazing, ellas pasan bailando. Me encantaría ir a cambiarle porque aquí no se presenta los finales y esto viene como enfocado para mí como se puede estar bien. Yo creo que es de cambiarle y sí tiene razón de ver si se puede girar antes. Y más corto se habrá descubierto porque hay unos que es demasiado largo. No, es que está bien, pero... Es de modificar eso, porque viene enfocado para sistemas normales. Solo sería escribir lo que es el vestido, el vestido. Es el llamo de escribir otro vestido. Y... Elba, va bien. ¿Qué quiere decir de bajar la música? ¿Qué quiere decir de bajar la música? ¿Qué quiere decir de bajar la música? Sí, pero ahorita también nos cuentan, también nos cuentan. No, 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 no. La música es de mucha desfaza, pero yo creo que qué estoy diciendo, porque va a decir que nos va a hablar de la otra cosa, eh. Sí, para eso se le va a servir bastante la música a la hora de que bailes todas juntas. Es cuando bailes todas juntas. Es que se va a dar como presentación, bravo. ¡Gracias! 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 Río de oportunidades cargadas de deseos de esperanza con un importante río en tonalidades planteadas que muestran en él un toque de delicadeza en un sutil encanto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ay no! ¡Ya no, ya no, ya no! Recordarles a todos, que en todo por nuestro jurado que esta noche nos acompaña recordar los puntos que siempre se están evaluando que es el tema de la comunidad que están teniendo en Carima el impacto visual y el baile sincronizado son los aspectos más importantes que se acaban de evaluar en esta ocasión pero me imagino que todos se están preguntando sobre los premios que se van a llevar las ganadoras de esta noche si si cuáles son cuáles son vamos a coronar a tres personas esta noche ya ooooh ooooh